Bienvenidos a esta meditación guiada que podrás practicar en la noche o a la hora de la siesta, la cual tiene la finalidad de ayudar al desdoblamiento astral o a tener sueños lúcidos. Te voy a pedir que te pongas cómodo y prepares todo para que no haya interrupciones. Preferentemente solo, recuéstate en tu cama o en una colcha. Estos ejercicios pretenden desactivar tus sentidos físicos y mantener la conciencia. Esta es la idea general. La primera etapa, desactivar tu tacto. Después la segunda, el gusto y el olfato. Luego viene el oído y al final la vista, para entrar en un estado de conciencia profundo y armónico. Por favor sigue mis instrucciones. Cierra tus ojos. Relaja todo tu cuerpo. Libérate de todas las tensiones que puedas sentir. Siente lo delicioso que es relajarte. Ahora concentra tu atención en tus pies. Observa cómo se van durmiendo. Cómo se van liberando de tensiones. Como si fuera una maquinaria que tiene mucho tiempo trabajando y ésta solo se apaga. Siente el silencio de tus pies. Ahora observa tus rodillas. Relájalas completamente. Ahora observa tus pantorrillas. Relájalas completamente. Esta maquinaria se apaga y se queda todo en silencio. Ahora, tus rodillas y tus piernas. Todo se empieza a apagar lentamente. No hay tensión. No hay razón de sentirla. Relájalas completamente. Relájalas completamente. No hay tensión alguna. Relájalas completamente. Ahora, tu estómago. Siente ese placer de estar completamente relajado. Pasemos a la zona del pecho. Relájate. Relaja tus hombros. Tus brazos. Tus manos. Hasta la punta de tus dedos. Todo está perfectamente relajado y armónico. Deja caer todas las tensiones de tu cuello y de tu cara. Y ahora, todo se empieza a desactivar. Tu barbilla. Tu boca. Tu lengua. Tu nariz. Tus ojos. La frente. Y todo tu rostro. Ahora, te encuentras completamente relajado. Ahora, concéntrate en tu respiración. Cada detalle de ella. Cómo entra el aire y acaricia suavemente tus narinas. Cómo se inflan tus pulmones. Cómo sale el aire más caliente. Observa a cada detalle tu respiración. Ahora, concéntrate en la música. Déjate sumergir por cada detalle hasta el más mínimo. Profundiza tus sentidos en la música. Notarás detalles que no habías notado antes. En la música. En la música. atory. En la logical ground. Trajen que no habías notado. En la música. En la música. Ahora imagina. como si cada nota musical generara una onda de colores en el espacio de tu mente. Crea algo hermoso con tu imaginación al ritmo de la música. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Ahora imagina que estos colores danzantes giran alrededor de ti y recorren todo tu cuerpo, generando cada vez una relajación muy profunda. Puedes sentir como poco a poco van desapareciendo tus sentidos. Es tiempo de ir más profundo. Siente todo a la vez, la respiración, la música, los colores. Genera en tu mente una danza armónica de colores, formas y sonidos al ritmo de la música y tu respiración. En este momento te sientes más relajado. Sin necesidad de moverte. Estás tan relajado que no vale la pena hacerlo. Sumérgete en este delicioso momento. Ahora, solo importa ser. Ahora, solo importa ser. Cinco. Relájate. Cuatro. Cuatro. Tres. Cuatro. Cuatro. 1. 2. Observa tu tacto, ya ha desaparecido este sentido, tus brazos están completamente dormidos, tus pies están muy relajados y adormecidos. Ya no sientes tu cuerpo, y cada vez aumenta más esta relajación. Bien, ha pasado a la primera etapa, y está cerca de pasar a la segunda etapa de profundidad, donde se va el gusto y el olfato. 2. Puedes identificar este estado cuando tu respiración se vuelve uniforme, parece que ya no estás respirando, sin embargo aún lo haces con normalidad. Vamos aún más profundo, ahora relájate, como si quisieras dormir, poco a poco, relájate, relájate. Si te quedas dormido, recordarás todo, recobrarás la conciencia mientras tu cuerpo aún duerme. Tu conciencia será clara y lúcida, ahora relájate como si quisieras dormir. Tienes ganas horas todos a Horn. Te quedas dormido, vamos a la moins陽. Tienes ganas horas. Por fin de comenzamos a dar laондia sau. Gracias por ver el video. Ya has pasado la segunda etapa. Ahora tu respiración es uniforme y ya no sientes tu cuerpo. Es momento de desactivar dos sentidos más, el oído y la vista. Hazlo lentamente y suave. No tengas miedo de quedarte dormido, ya que si sucede así recobrarás la conciencia. Lentamente y sin exaltaciones. Relájate y déjate llevar. Relájate. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.